Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, lo que hasta hace algunos días eran rumores se hizo de manera oficial porque Mattia Binotto dejará su puesto en Scudri a Ferrari y bueno, como sabemos el equipo con cuartel central domiciliado en Maranelo afirma que es el mismísimo Mattia Binotto quien renunció a su puesto de director técnico de Scudri a Ferrari el cual va a abandonar para el próximo día 31 de diciembre en una fase crucial del monoplaza Fórmula 1 de la temporada siguiente a CO1023 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Mattia Binotto renuncia a seguir con Scudri a Ferrari o al menos esa es la versión dada por el fabricante automotriz italiano de coches deportivos y bueno, un rumor existente desde las recientes carreras que el italiano no negó y que no encaja con su renuncia porque en el reciente gran premio de Jazz Marina ya aseguró que esperaba estar en la siguiente temporada pero que había que esperar bueno, el hasta ahora máximo responsable de Scudri a Ferrari en la Fórmula 1 continuará en su puesto de trabajo hasta el próximo día 31 de diciembre porque las fábricas se encuentran en un momento crucial en el desarrollo del coche de la temporada siguiente y bueno, a priori Binotto se marcha sin que exista algún sustituto elegido afirmando la mismísima Ferrari que se encuentra en búsqueda de la persona idónea el cual, a la cual espera anunciar antes de que termine este año 2022 el cual se está rumoreando que sería Frederic Basur de Sauber y bueno con el pesar que esto conlleva he decidido concluir mi colaboración con Ferrari me voy de una empresa que amo de la que formo parte desde hace 28 años con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados dejo un equipo unido y en crecimiento un equipo fuerte listo estoy seguro para lograr los más altos objetivos al que deseo todo lo mejor para el futuro creo que es acertado dar este paso en este momento tan duro como ha sido para mí esta decisión quiero agradecer a todas las personas a la gestión deportiva que han compartido conmigo este camino hecho de dificultades pero también de grandes satisfacciones bueno, y esto fue lo que añadió el CEO de la marca Ferrari desde junio del año anterior o sea 2021 Benedetto Viña me gustaría agradecer a Matías por sus muchas y excelentes contribuciones durante los 28 años con Ferrari y en particular por llevar al equipo a una posición de competitividad durante el año pasado como resultado estamos en una posición sólida para renovar nuestro desafío sobre todo para nuestros increíbles aficionados de todo el mundo para ganar el premio máximo en el automovilismo todos aquí en la escudería y en la comunidad Ferrari en general le deseamos lo mejor a Matías para el futuro bueno, una nueva temporada para la escudería Ferrari y comienza con una reestructuración de puestos de primer nivel cuando más entrado debería estar en el trabajo el año siguiente y bueno, donde se espera que partan ya con un coche competitivo Binotto ejerció como máximo responsable en solitario desde la también polémica salida de Mauricio Arribavena antes de comenzar la temporada 2019 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao